Silly, dilly, escúchame, escúchame, oh, oh, the chronic man, oh, oh, oh Sí, mire por el cristal y veo el sol brillar, mi planta a el sol quiere alcanzar Tan solo tengo que recarte y esperar, oh, 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 oh No tengas prisa en cosechar, deja la planta madurar, el premio es para quien sabe esperar Y aquí estoy, fumando mi incencio otra vez, con cachafayas aún voy, fumando mi incencio otra vez Y aquí estoy, fumando mi incencio otra vez, con cachafayas aún voy, fumando mi incencio otra vez